Nunca volverás paloma Pobrecito del palomo, cansado está de sufrir Y mirando para el cielo, a Dios le pide su muerte Que así no quiere vivir En llorar, en llorar, en llorar Desde que te fuiste, se le fue el palomo en puro llorar Por llorar, por llorar, por llorar Ya no puede ver, ni puede volar Se acerca su muerte, está agonizando De tanto esperar Morirá, morirá, morirá Morirá el palomo, porque así es la muerte cuando hay soledad Mirar hacia el cielo, te verá volando Te dará las gracias por esos recuerdos Y al cruzar las alas que te cobijaron Ahogarán sus sueños que no despertaron Morirán, morirán, morirán Morirá el palomo, porque así es la muerte cuando hay soledad Morirán, 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 morirán Mirar hacia el cielo, te verá volando Te dará las gracias por esos recuerdos Y al cruzar las alas que te cobijaron Ahogarán sus sueños que no despertaron Oh 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 Gracias.